En los barrios humildes, los pibes buscamos zafar, y por esas cosas raras, a mi me tocó ganar. Gané fama, gané plata, gané cariño, gané mucho, pero al final perdí. Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme, y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme, a vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca de amarte. A vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca de amarte. Dicen que la vida da segundas oportunidades, y a mi me la dio, pero volví a perder. Hace más de tres años que estoy adentro, si hay una nueva oportunidad, me la tengo que ganar. Pero sabiendo que no es una oportunidad cualquiera, ni otra más, es mi última oportunidad.